Cinco años y un día de cárcel efectiva fue la sentencia recibida por Emilio Berkoff, quien durante esta jornada fue llevado hasta el Tribunal Oral de Lo Penal en Cañete para recibir el veredicto. En la sentencia, leída por la magistrada Leticia Rivera, se aclaró que Berkoff recibió la pena por los delitos de porte legal de arma de fuego y municiones, lo cual deberá hacerse efectivo en la cárcel de Leúd dentro de los próximos 10 días. El ex estudiante de antropología de 26 años es indicado desde el año 2013 como el autor de diferentes hechos de violencia vinculados a la causa Mapuche, lo cual ha sido negado en todo momento por sus defensores, llevándolo a ser absuelto de los delitos consumados de robo con intimidación y otro de incendio. Los abogados presentarán un recurso de nulidad para dejar sin efecto la sentencia que lo mantendría en la cárcel al menos por cinco años más.